No sé qué estaba pensando cuando mi hijo dejé atrás Ahora cegada sufre las consecuencias Me persigue la ira y toda la culpa y la tristeza No puedo esperar, estoy al borde del vacío Será venganza lo que busco, o busco a alguien que pueda vengarme Es todo tan confuso, quiero liberarme Y si la encuentro y la atrapo antes de que me detenga Mi alma vive ahora en esta marioneza ¿Cuánto pasó? Me sé que perdí a mí, o antes de monstruo El hombre que viniese a todos Ya no estás hoy Y sigo aquí cansado para calmarle La cordura a tu madre Quiero vivir el presente como un regalo de mis errores Pero el futuro no para detentarme Tus dulces ojitos y tus sonrisas nunca recuerdo Pero mis pensamientos me están deprimiendo La justificación me mata, pero matar no se justifica Saber qué pasó, saber qué pasó es verdad y asustan Permanece en mi mente, el pensamiento se hace más fuerte Buscando mi pequeña de estar contigo ¿Cuánto pasó? Me sé que perdí a mí, o antes de monstruo El hombre que viniese a todos ¿Cuánto estás hoy? Y sigo aquí cansado para calmarle La cordura a tu madre La cordura a tu madre La cordura a tu madre La cordura a tu madre